Hola de nuevo y bienvenidos a la zona quemada, digo a la zona manca Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar un poquito de lo que es la fase o el stage de Fénix Oscura en los jefes definitivos leyenda Bueno, los jefes leyenda, ya la tengo desloqueada, entonces ya probé un poquito de la fase para que no me agarrara tan en curva Pero sí está brutal, entonces les quiero mostrar un poquito de cómo es esta fase para que si todavía no la tienen y les interesa llegar a ella Pues se vayan preparando y en serio se vayan preparando porque está ruda la muchacha Entonces yo ya tengo aquí algunos equipos armados y si se pueden dar cuenta son como de lo más fuerte que tengo Bueno, Tormenta no tanto, pero pues no sé con quién la podría cambiar que me pueda servir como bien Porque Fénix en realidad ya la probé y no le hace daño a Fénix, así que no, no, evítenla, evítenla Pero bueno, voy a hacer las pruebas primero con estos cuatro equipos que son como de lo más fuerte que tengo Ahí hay dos Tier 4, no sé si llevar a Hall que tal vez pueda ser una buena opción Pero como es bastante lento ya veremos por qué lo necesitamos, por qué no nos va a servir tanto O Venom, pero ahorita no le he cambiado el uniforme, entonces no lo voy a hacer Vamos a hacer esos cuatro equipos nada más para que vayan viendo cómo funciona Y nos vamos a ir sin Strikers nada más para que vean la fase un poquito más limpia Y pues esto es lo que nos aparece cuando la desbloqueamos Aquí está la mini cinemática, digamos, el texto estilo RPG En el que Ciclopes menciona que está inestable la mujer Bestia también ahí aparece, aquí tenemos a Polaris diciendo que no la pueden contener ahí Y pues aquí llega Jin con sus líneas prácticamente sacadas de los cómics Oídme X-Men No busques compasión en la Fénix Oscura, Scott Y Jin ya no existe Y que comience la batalla No puede tenerlo por su cuenta, bueno, tenerla por su cuenta Así que que vengan todos los X-Men y vamos a pelear Qué bonito que la pantalla de carga sea esa Ok, pues esta es la batalla Como lo vimos en la actualización, en las notas de la actualización El escenario es el Danger Room Ahí está Jin haciendo su entrada divina, como siempre Empoderada Y vamos a empezar esta batalla Voy a correr un poquito para que vean cómo pasa Aquí lo primero que hace Jin es eso, ¿no? Aventarse y lanzar esas bolitas Y luego lanza una serie de bolitas más Y luego hace este círculo en el que si nos acercamos pues nos hace daño Recuerden que los círculos morados perforan Y luego lanza estos que nos siguen Entonces hay que tener como mucho, mucho, mucho cuidado Y pues ya ahora sí ya la podemos atacar un poquito con más calma Espero Uy, no, 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 corre Ahí está Pues ahora sí vamos a atacar ¿A dónde se fue la desgraciada? Listo, ahí está Y no me ha pegado creo Pero voy a dejar que me golpee nada más para que vean cuánto baja Con uno de estos nomás Ahí no me llegó Es que si baja bastante la mujer Aquí estos son los básicos Unos sencillitos Pero todos esos morados bajan bastante Miren, me acerco y Eh, ya está casi muerto Black Bolt Y es la fase nivel 1 Con Gore esto no era como tan complicado Pero con ella al parecer sí Y pues nada, esto es lo que hay Vamos a seguirla golpeando Otra vez ese de aquí Y tiene esa barrita que va cargando arriba No sé Creo que no es como la de Mephisto Que va bajando si la golpeamos Solo la vamos deteniendo La de Mephisto, la de Ultron Que va bajando si la golpeamos Solo es como que Si le pegamos Se va deteniendo O sea, no va cargando ¿Y por qué es importante que no cargue? Porque eso pasa Cuando carga completa se descontrola Se convierte en una super saiyajin Muy hermosa, la verdad Hace esta escena Ay, no, 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 no Aquí tenemos que tener cuidado Porque si se dan cuenta Tenemos una barrita arriba Y ya me mató Teníamos una barrita arriba Ahí se va a empoderar otra vez ¿Qué es esto? Eh, eso no lo había visto Oh my god No sé ni qué estoy haciendo Pero solo estoy existiendo Bueno, como les decía Hay una barrita ahí arriba Que cuando carga Bueno, cuando aparece Nosotros tenemos que movernos En el mapa De izquierda a derecha Porque tenemos que hacer Que se equilibre una cosita Que esté en el centro Si nos quedamos del lado derecho Va cargando Eh, hacia el lado derecho Una barrita Se va moviendo Si nos quedamos del lado izquierdo Se va moviendo Hacia el otro lado, ¿no? Entonces tenemos que estarnos Moviendo en el mapa Pero No es tan fácil Porque nos Uh, eso no lo había visto tampoco Ahí está su Cometa Draco Porque pues también nos va Eh Me mató a dos personajes Y no me di ni cuenta En qué momento Ok, bueno Vamos a dejar Que mate a Medusa Eh, como les decía Hay que dejar Que esa barrita Se vaya equilibrando Y en el escenario Van apareciendo Muchos rayitos morados Que nos van perforando Entonces hay que tener cuidado Porque nos puede matar Si llegamos al final De esa minifase Y no tenemos Eh, voy a irme con Thor Que creo que es más seguro Y no tenemos Eh, la barrita equilibrada Se pierde el personaje Eh, o nos mata Antes, ¿no? Como vieron ¿Qué pasó? Que me mató a dos de madrazo Entonces hay que tener Mucho cuidado Porque baja muchísimo Y sí tiene mucha resistencia Entonces le hacemos Muy poquito daño Quiero ver si llego A la siguiente fase Eh, para que vean Cómo Cómo es Porque se convierte Muy padre La verdad Me gustó mucho La, la, la fase está Bueno, esta, esta batalla Está muy, muy divertida Se me hace muy Muy buena Me recuerda mucho Pues en realidad Como si sí estuviéramos Peleando contra Fenix Eh, y ya no sé Qué hice Pero bueno, ahí está Tiene mucha vida Como se dan cuenta Ahí ya le bajamos Hasta la 30 De la 60 Que tenía al inicio Y ahí está Se está convirtiendo Se convirtió en Saiyajin Ahí Esa escena está bien bonita Y me encanta Y no sé por qué No le hicieron eso A, eh Como parte de sus De sus Bueno, ahí está Cuando se convierte Lanza ese fueguito Lanza fuego doble Es como si estuviéramos En Marvel contra Capcom Que también cuando se posee Se vuelve bien loca Empieza a hacer mucho daño Por todos lados Y ahí está Y nos va a matar No, corre Thor Uy, sí lo mató Thor Ahí está Nos la dejó de conto Ok Y, ay, no puedo cargarle Ahí está Va a cargar la escena Que les decía Intenta destruir nuestra mente Entonces tenemos que Nosotros movernos De un lado al otro Ahí está esa cosita La X azul Tenemos que estar Haciendo que se equilibre Tener cuidado Con estos rayitos morados Porque si no Al terminar la fase Nos va a matar Creo que me va a matar aquí Corre, corre, corre Veta Sí, sí, sí Carga, sí, carga No, 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 no No Ah, sí, ok Y listo Cuando ya la controlamos Ahí está Sale Charles Y le dice que no está sola Y nosotros podemos Seguir atacando Entonces pues Eso es en realidad La primera parte No he llegado más allá Porque como se dieron cuenta Así es bastante complicado Entonces voy a dejar Que me mate Voy a probar otra vez Con Thor A ver si no me mata Pero bueno Pues a ver que Bueno a ver que puede hacer Jane Foster No, la va a violar Sí, la va a violar Ya la violó Hay que tener mucho cuidado Yo creo que Para esta batalla Sí sería bueno Desactivarle los efectos visuales Porque Ah, bueno ya me morí Porque no nos va a dejar ver Qué está pasando en pantalla Y hay que tener mucho cuidado Y ahí está ella En empoderadísima En llena de fuego Insisto Le debieron dejar eso Aunque sea en el Ataque de categoría 4 Pero pues Qué se le va a hacer Ahí es lo que tenemos Y vamos a volver a intentar Una última vez Para que veamos Si podemos llegar Más allá de la 30 Porque la verdad Es que no lo he hecho Y ahorita estoy en modo de prueba Porque ya hice Mis batallas del día Pero pues quería Que vieran un poquito De cómo es Esta Esta batalla Ok, entonces va de nuevo Va de nuevo Concentrémonos Ya la cagué Típico Típico A ver Va de nuevo Va de nuevo Corre, corre, corre Listo A ver Es 5 Y 4 Ahí está Vamos a ver Si podemos Contarle más daño Ok, entonces ya Descubrimos eso En el 30 En la vida 30 Es donde cambia de fase Y hace eso Y ahí es donde empieza Más loca que nunca Entonces vamos a cambiar Ok No sé por qué cambia Si cuando cambio A fases Allí no se vuelve loca Bueno, ok Déjenme Volver a cambiar Ay no Vete, vete de ahí Tor, vete de ahí No, sal de ahí Sal de ahí Tengo que tener mucho cuidado Todavía no tengo Bien manejadas Las mecánicas Entonces La volví a cagar No, no Sal de ahí Sal de ahí Uy Uy, uy, uy Ok, ok Ay, 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 ay Vamos a ver Si la podemos derrotar Con esto Nos parece que no Y ya cargó otra vez Su rabia Ok Hay que tener mucho cuidado No sé bien cómo la carga No sé bien si sí La estamos deteniendo Cuando la golpeamos O qué Pero pues aquí estaremos No, al otro lado Al otro lado Ajá Ajá Al otro lado Al otro lado Ok Por lo que veo Si nos vamos más hacia un lado La carga más rápido Para que se equilibre No Si pudimos Sí, sí pudimos Yay Ay, que no es la cuatro Ok Vamos, vamos Ya llevamos Bastante Nos falta poquito Nos falta poquito Uy, uy, uy Contrólate mujer Contrólate Se está volviendo inestable 5, 4 5, 4 Aquí están Muy bien Thor, mátala Mátala No Y ya se volvió a curir Ok Eso tampoco lo había visto Segunda parte de la fase Saiyajin Vamos a cambiar Porque no sé qué va a hacer ¿Y qué procede? ¿Qué procede? A la verga A la Ok Ya mató a una Ah no, no la mató Ok Aquí hay que estarnos moviendo Uy Ajá Y luego de eso Ok Ya te puedo pegar Uy, ¿qué es eso? No Ah, esto es como lo de Mephisto Ah, no Déjame Ok Veamos, veamos Entonces 5, 4 Venle en su madre Venle en su madre Corre, corre Oye de ahí Lo que me preocupa Es que se va a volver a enojar Ok 1, 2 Y esos se quedan ahí Ala No No, 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 no No, no, no Uy, mucho fuego Mucho fuego Ok, ok ¿Qué está pasando? Dios mío Si miren Si nos vamos más hacia un lado Carga de ese lado La barrita Uy, uy, uy Y nos va moviendo el centro O sea, tenemos que hacer que la X quede en la zona azul Y por lo que veo Cambia el patrón un poquito En la segunda vez que aparece Ok Ajá Izquierda Si lo logramos Sí Ok Bien Creo que con esto la terminamos Veamos, veamos Y ahí está Listo Terminada Uy, si son personajes Bueno, es un personaje categoría 4 O sea Y fase 1 Digo, no tengo strikers Pero aún así Ok No, creo que no me va a dar la cinemática Sí Sí se me va a dar los textos Según yo Ahí está Uf Ok Jean Menos mal Creo que ha vuelto en sí Han detenido a la Fenix Una vez más Salvando a tantos mutantes Como humanos Ay, sí Ajá Precisamente lo que hacemos los series Ajá, bien canchero Pero bueno, ok Ahí está Pues esto es un poquito De cómo es la fase No sé si tenga más mecánicas ocultas Porque hay veces que pasa Y como es la fase 1 Posiblemente sí tenga más cosas ocultas Pero pues bueno Espero que les haya gustado Que les sirva para irse preparando Ya vieron que van a necesitar cosas Chonchas para pasar estos jefes Importante Yo todavía en mi cuenta Estoy haciendo esto Con los 10% de Pierce No he comprado la expansión Para hacerlo sin perforación Entonces Yo en mi cuenta Tengo 10% de perforación 70% de ataques Y 41% de energía Que es lo que tenía Thor Y ya vieron más o menos Cómo estuvo el daño Entonces Y es un personaje categoría 4 Para que lo tengan bien presente Y aparte Tiene ese tepe de ira Entonces Ténganlo muy presente Es una fase bastante difícil No creo que las recompensas Lo valgan Perdóname Pero ahorita no puedo No creo que las recompensas Lo valgan Porque Se me hace que no nos van a dar Suficiente cantidad de materiales Como para que digas Sí, me la voy a estar aventando diario Pero Si les gusta Si les llama la atención Pues ahí estará Para que la puedan hacer Cuando tengan oportunidad Y pues se diviertan un poquito Se me hizo más divertida Que otros jefes mundiales Ahorita, ¿verdad? En fase 1 Y a quién se ve más adelante Pero bueno Pues les voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Denle like No olviden suscribirse Compartirlo con quien crean Que les puede gustar Este tipo de contenido Y nos vemos en el siguiente video Cuídense Que tengan un bonito día Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!